...convertirse en madre empresaria con la empresa correcta y es por eso que ahora ha decidido desarrollar y ganarse equipos sólidos con excelentes resultados y construir este negocio de la mano de su familia, llevando la esperanza a muchísimas personas. Así que por favor, es el cafetero. Recibamos a esta campeona como se lo merece, a la diamante ejecutiva, Claudia Zarla. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos de verdad? ¡Buenas tardes! Aquí están los próximos diamantes y esta es la actitud de un diamante. ¿Cómo está Pereira? ¡Buenas tardes! Esa es la actitud que debes de tener siempre. ¿Por qué? Porque es que las personas se enamoran de lo que nosotros representamos. ¿Qué les estamos mostrando? Un cambio. Les estamos mostrando algo extraordinario. Por eso nos volvemos como lunarcitos en medio de la sociedad. Pero esos lunarcitos que se van pegando otros y otros y otros y nos vamos volviendo realmente una sociedad totalmente diferente. Una sociedad que realmente hace un aporte positivo. Para mí es un privilegio poder estar aquí y es un reto, un total compromiso. Primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este espacio. Darle gracias a la mesa de liderazgo de esta hermosa ciudad. Darle gracias al corporativo porque también brindan algo que nosotros necesitamos y es respaldo. Hoy parte de lo que he vivido, parte de lo que he vivido dentro del proceso, he podido entender ¿Qué es tener respaldo? Uno cuando habla de respaldo siente como ese papá. ¿Cuántas personas se han sentido respaldadas por su familia? ¿Cierto? Hoy te va a hablar una persona que nunca tuvo respaldo. Que su familia no tuvo su respaldo. El único respaldo que conocía era el de Dios y el de ella misma. Bueno. Entonces, quiero compartirles una capacitación que he preparado desde mi vivencia. Desde cómo ha sido el proceso para llegar donde estoy. Que no ha sido fácil, pero el que ha valido la pena. Lo he titulado, construyendo tu futuro. No sé si a usted en algún momento cuando le preguntaron si la pregunta se la hicieron porque yo la hago. ¿Cuál es el futuro que ves de uno a cinco años para ti y para tu familia? Cuando a mí me hicieron esa pregunta, no había una respuesta. Simplemente porque no veía futuro. Porque estaba envuelta en situaciones que solo me permitían vivir el día a día. El futuro no podía verlo ya. No veía la manera de construirlo. Como profesional, dentro del área de administración de empresas, solo confiaba en lo que yo podía garantizar. Pude, en medio del desarrollo, a nivel profesional, pude hacer tantas cosas para los demás. Pero cuando yo empecé a mirar esa frase, dije, construyendo tu futuro. Dije, wow. O sea, yo puedo construir mi futuro. Pero que ese futuro iba a ser no solamente para mí, sino para mi familia. Eso para mí generó como un aceler en el corazón. Dije, ¿eso es posible? Increíble. Simplemente porque encontré la plataforma correcta. Y parte de las cosas que he podido aprender para empezar en esa construcción de futuro, fue entender la naturaleza humana. Es una de las cosas más complejas que hay a la hora de acercarte a algo para presentar una oportunidad. Y es entender quién es. Dice, la naturaleza humana es la que nos hace claramente humanos. Somos seres que piensan, sienten y tenemos la capacidad de razonar. Miren, eso es algo que nuestros papás no se pueden entender. ¿Sí? Tu papá, tu mamá lo entendió. Y precisamente por eso te enseñaron que estaba bien, que estaba mal. No se pare aquí, no haga esto. Y empiezan a coimirte. Eso hace que se creen una cantidad de paradigmas en tu cabeza. Y es lo que a las personas a la afuera les sucede. Cuando tú tratas de hablarles de oportunidades. Porque ellos ya no ven oportunidades. Por eso empezamos a chocar. Y te encuentras amigos que te dicen, yo no me veo desarrollando eso. La verdad, como yo estoy, estoy bien. No me hace falta nada. ¿Y saben por qué hace eso? Porque tal vez como en algún momento yo lo hice. Bloquea todo lo que le hace daño. Y cuando no es posible simplemente dice, no. Yo como estoy, estoy bien. Hay personas peores que yo. Entonces simplemente tengo que ser agradecido por lo que yo tengo. Por eso no juzgamos. Sino que entendemos que todas las personas tienen la capacidad de razonar. Pero tú en tus manos tienes la posibilidad. La única posibilidad de cambiarle el rumbo de él y de su familia. A través de una maravillosa oportunidad como ganancia. Y me encontré algo que para mí fue muy, muy impactante. Y era, me hablaban de liderazgo. Y yo decía, ¿de liderazgo? Si yo no puedo pensar en eso que es. Realmente para mí eso no era común. Así como para muchas personas. Porque yo no creo que usted en su casa le dijimos que usted va a ser un líder de liderazgo. No. Esa es una frase que vivimos a perder acá. Sí. Eso es algo muy nuevo para nosotros. Imagínate una persona que no sabe nada en el World Marketing que siente cuando usted le dice eso. O que usted le dice, es que usted es un campeón. ¿Es un campeón de aquí? Si en mi casa me dicen, vean, ahí llego y no trajo ni para comida. Es verdad. Son situaciones con las que las personas afuera se están enfrentando. todos los días. Pero que nosotros no sabemos cómo a veces hacer que yo logí. Y es simple. Mire. ¿Me ayudas por favor? Ok. Dice, el liderazgo es la capacidad y voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito. Cuando tú quieres enrolar a alguien. Hasta para hacer una fiesta. ¿Cierto? Usted tiene que hacer qué? Que él viva la fiesta antes de que suceda. Para que tenga la emoción y diga, ay sí, podemos invitar a Juan, podemos invitar a María. Ellos son supremamente recocheros. Y él ya se metió en la fiesta sin que haya sucedido. Lo que usted hace es llevar a una persona a través de su visión para que también se enrola, para que también se vea dentro de lo que usted hace, dentro de lo que usted encontró posible gracias a esta oportunidad. Es enrolar. Es enrolar. ¿Para qué? Para que pueda cambiar su futuro. Y ahí empieza la construcción. ¿Qué hace una persona para desarrollar un liderazgo? Eso no es de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que realmente entender que empiezas a cambiar hábitos, a cambiar cosas dentro de tu naturaleza que a veces son chocantes. Cosas que uno dice, ay, ¿qué le dice? ¿Tengo que hacer eso? ¿Cómo así? Pues si a usted hoy le molesta, es porque va por buen camino. Porque eso lo va a hacer pasar un siguiente día. Si es así. Cosas como el carácter, el compromiso, la comunicación, la valentía, el discernimiento, iniciativa. Aprender a escuchar. Actitud positiva. Imagínense, un líder sin actitud positiva. No motiva ni pongo el origen. ¿Cierto? Es eso. Porque nuestro ser se mueve a través de emociones. Sentimientos. ¿Será que usted en el medio tradicional puede mojar alguien a punta de sentimientos? No. Se burlan de uno. ¿Cierto? Aquí también nuestros amigos se burlan. Y se burlan porque no han entendido. Porque no han visto lo que tú ya viste. Por eso se trata de que lo enamores de tu visión. Enamóralo de lo que quieres construir. ¿Ven cómo le cambia a uno la perspectiva? Ya no es dinero. Va mucho más allá. Por eso si aquí hay invitados, hoy van a entender realmente cuál es el propósito de que alguien te insista. Que alguien te diga, es que tienes escuchado. Es que es una maravillosa oportunidad. Porque ha tenido que vivir procesos. En donde ha desarrollado su carácter. En donde antes no se comprometía ni siquiera con atender la cama. Hoy se compromete a dejar de comer. Hoy se compromete a entrar a pie. Hoy se compromete a trasnochar. Hoy se compromete aún a dejar su familia sola. Por un tiempo. Porque está garantizando poder estar por el resto de la vida presente. Eso es lo que hace una persona cuando se está callando. Cuando está viviendo ese proceso que nos hace ir avanzando. Aprendemos a solucionar problemas. Imagínense. Donde ni siquiera podíamos con los de nosotros. Hoy escuchan los problemas de otra persona. Para decirle, tranquilo. Su problema tiene solucionado. Y usted y yo vamos a cambiar eso. Porque nos comprometemos a que eso suceda. Simplemente porque la planta toma lo permite. Y hacemos relaciones. Entonces, nos damos cuenta que en medio de todo lo que hemos ido desarrollando, conocemos muchas personas. Pero son personas que no nos importa si facturan o no. Lo que nos importa es que estén bien. Porque tal vez su proceso es más lento. Pero que cuando tú le haces una llamada, tú no le estás llamando a él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va con el proyecto? ¿Usted por qué no ha ido a los eventos? No. ¿Qué papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu familia? ¿Cómo te sientes hoy? Porque si yo le logro demostrar a él que es más importante que esté bien, a que facture o no facture, él va a entender qué es lo que va a hacer con el resto de su organización. Porque esto sale de aquí acá. Esto no sale aquí. Todos entendemos que vivimos a pagar pedidas. Que vivimos a cambiar esa situación de escasez. Pero que sin relaciones no pasa nada. Las relaciones se construyen. Y se construyen preocupándote por el que tienes al lado. Preocupándote realmente para dónde va. ¿Qué piensas? ¿Por qué tan veces está triste? Si tú tienes eso que le falta a él. Y es simplemente esperanza. Dentro de la construcción, yo hice un comparativo. Y es ¿cómo una constructora vende su proyecto? ¿Cómo lo vende? ¿Lo vende físico o lo vende en planos? Claros. Claros. Tú vas a una sala de exhibición de un proyecto de vivienda familiar o de un conjunto residencial y te encuentras un apartamento modelo. Pero ¿cuál es la tarea del vendedor? La tarea de él es hacer que usted viva la sensación de estar en su apartamento. En su ciclo. En el espacio de los parques. Te habla de niños. Te habla de gente feliz. Te habla hasta de la piscina. Te habla de lo fresco, de lo tranquilo que puede ser estar ahí. Y te hace sentirlo. Te haces tú con nuestro proyecto. Te haces vivir un futuro diferente. Te haces ver lo imposible. Simplemente porque la plataforma lo permite. Porque esas personas, esos líderes minuinos que simplemente nos están marcando el camino. Pues dicen que es ya la vida. Y te muestran el final. Y tú dices, ¿pero todo esto tengo que vivirlo para llegar al final? Sí. Porque si no, al final, ¿qué vas a decir? ¿Qué historia vas a contar? Estás preparando. Estás construyendo historia. Para poder decir a otros si se puede y vale la pena. Y se denomina construcción a todo ello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación determinada. Una constructora para sacar un proyecto de vivienda, ¿qué hace? Hace encuestas, analiza el terreno, mira qué capital necesita. ¿A qué tipo de nichos quiere llegar con su propuesta? ¿Qué haces tú con la receta? Eso es lo mismo. ¿Cuál es el capital que tengo para invertir? ¿Realmente a dónde quiero llegar? ¿Cuántas personas quiero impactar? Pero eso es la lista de contactos. Para saber con cuántos vas a construir tu imperio. Con cuántos te vas a ver por el resto de la vida. Porque esto no es un proyecto de hoy. Esto no es un proyecto para mañana. Es para toda la vida. Y sí o sí, usted y yo nos vamos a ver por el resto de la vida. Vamos a compartir. Nuestros hijos se van a ver con sus hijos. Y van a poder hablar de lo maravilloso que fue. Ver cómo personas guerreras salieron adelante y nos marcaron el camino. Eso es lo que han hecho todos nuestros diamantes. Esos diamantes de mesa nacional. Personas comprometidas. Y uno dice, bueno, es que ya llegaron. ¿Por qué no descansan? Y tú te das cuenta que pasan 24, 48 horas encerrados en una punta. Mirando cómo ayudan a que otras personas también lo logren. Porque eso es lo que da la pena. No de llegar tú. Es con cuántos estás llegando. ¿A cuántos estás ayudando ahora a limpiar todas esas barreras que tienen? Porque si tú ya lo hiciste, ellos también pueden. Por eso no es un proyecto de hoy. No es un proyecto de hoy. Lo hago mañana y ya no me gustó. Es de compromiso. Miren. Investigando dentro de todo lo que es construcción. Es un muy buen análisis. Y me encontré cosas muy particulares. En donde yo dije, pero eso también se viene acá. La construcción de fuentes Golden Days. No lo conozco, pero me parece que es muy impactante, muy bonito. De hecho, con nuestra diamante lo vimos. Dicen que en 1928 autorizan la construcción bajo legislación. En 1933, el 5 de enero, comienza la construcción. Dentro de ese desarrollo, hay 11 muertos durante la construcción. 19 cayeron, pero se salvaron por la prevención y la seguridad. ¿Ves? Personas que llegan, personas que se van, pero que vinieron a hacer lo que tenían que hacer. Para decidirle a otro, lo que yo no pude hacer, tú lo vas a hacer. Están dejando simplemente un camino atrasado, muchachos. Personas que después de ver que se fueron, uno analiza por qué se fue. Ah, no, usted ya no quiso hacerlo, él fue aburriota, tal vez y por qué no era tan grande. No, tu tarea es descubrir por qué, para no volver a cometer el mismo error. Y no tienes que volver a invertir 2.800.000 para poder avanzar en un negocio tradicional. Si quiebras, tienes que volver a invertir. Entonces, aquí no. Aquí te están diciendo, simplemente, preocúpate por los demás. Haz que esa persona saque su máximo potencial y viene la recompensa. Entonces, te das cuenta que lo único que funciona es ayudar a los demás. Por eso te pagan también. Porque te vuelves un poco más que psicólogo. Te intrometes muchas veces en la vida de los demás. Pero con el permiso de ellos. Porque desde el momento en que se fijan, existen los acuerdos. Esos acuerdos que te dan permiso a continuar con una construcción. En 1935, las dos torres quedaron listas. Todo eso sucedió solo para que dos torres quedaran listas. Ni siquiera con el puente. Y tuvieron que reestructurar el proceso para instalar los cables. O sea, ni siquiera hubo garantía de que hasta ahí todo iba perfecto. Eso no pasa en el negocio. A veces hay que analizar cuándo estuvo el problema. Y dices, ¿por qué no llego con invitados? Simplemente porque tal vez no sabe contactar. Tal vez no sabe prospectar. Tal vez no es una muy buena llamada. No sabía ni siquiera a su amigo que necesitaba. Por eso su amigo no llegó. ¿Ves? Todo tiene un proceso. Pero si yo no sigo el hilo, no voy a poder corregir. Y en corregir es donde está realmente el resultado. En 1937, el 28 de mayo se inauguró el puente. No bastó un año ni dos años. Pasaron muchos. Y en medio de eso, muchos inconvenientes. Pero ahí está cuenta. Así te va a pasar. Vas a tener muchos inconvenientes. Muchos. No te digo mentiras. No va a ser uno ni dos. Van a ser muchos. Pero lo único que sí te puedo decir es que vale la pena. Porque yo quiero que mi puente sea mejor que eso. Y que muchas personas transiten a diario por ahí. Que le puedas marcar el camino a muchos. Que puedas trascender en la vida de muchas personas. Que te recuerden por algo valioso. Simplemente porque tomaste la decisión correcta. Y que nunca tiraste la toalla. Nosotros hemos tratado de tirar la toalla. Claro que sí. Hemos tenido muchos inconvenientes. Hemos llorado. No, te quiero. Pero cuando sientes que la lágrima empieza a caer aquí. Dices. Es más importante lo que estoy viviendo. Es más importante lo que viene. Así es. Oye. Quiero que visualices la constructora GAMEXE. A la cual la gente me dice. Y usted señor invitado. Le digo bienvenido. Bienvenido a la constructora GAMEXE. Transformadora de vidas. Que te permite transformar la vida de millones de personas. Simplemente una persona a la vez. Porque esa persona va a traer otras personas. Y esas personas vienen a través de miles y miles y miles. Eso es lo que te están intentando hacer. Transformar vidas. Tenemos sueños. Queremos viajar. Queremos ser líderes. Queremos mostrarle a muchas personas. Que si se puede. Queremos tener armonía. Dentro de nuestros hogares. Dentro de nuestras familias. Dentro de nuestras familias. Entre nuestros círculos y amigos. Ser ese amigo. Que realmente tiene algo muy, muy positivo detrás de la vida. Ser esa persona. que a través de una visión. Le va a mostrar. Cómo va a cumplir sueños. Cómo va a poder construir con su familia. Miren. Y es simple. Dice. El constructor es un profesional con sólida formación. Facultado para programar, desarrollar, dirigir, controlar y supervisar. Si. Eso hace un constructor. Tu eres un constructor. Pero. Y cómo. La vexión me va a enseñar a hacer una construcción como la que tu me estas diciendo. Simple. Conoce. De pronto conocen esas habilidades. Nos las han demostrado muchas veces, cierto. Pero. Tiene un sentido. Ese es tu pénisul. Ese es el que te va a llevar. Pared a pared. Piso a piso. En tu construcción. Ese es el que va a hacer. Que. Realmente. Cumplas. Y que lleves. A que muchas personas cumplan. Lo que tu albergaste como esperanza. Que realmente tengan esa calidad de tiempo. Que puedan construir esos momentos. A alguien le decía. Hoy. Estos son momentos. Y los momentos. No sabes. Si serán en la mañana. Al mediodía. En la noche. Tal vez a la madrugada. No sabes. Por eso debes de empezar a estar ahí. Y para garantizar estar ahí. Hoy tenemos la mejor constructora que. Ese tiempo realmente de calidad. A través. De ese pénisul. Vas a poder. Hacer maravillosas cosas. ¿Qué necesita un constructor? Herramientas. ¿Cierto? Porque si un constructor sin herramientas. Es como complicado. Ya sabemos cuál es el pénisul. Pero. El sistema nos ha regalado. La mejor herramienta. Esa herramienta. Esa herramienta. Se llama ciclo del éxito. ¿Lo conocen? Sí. Tiene razón. Tiene razón. Definir el porqué. Es definir ese motivo. Alguien me dice una corrección. Y tiene toda la razón. Me dice un expresado. No son ganas. Son motivos. Las ganas las puedes sentir cualquiera. Pero los motivos son los que hacen que yo me mueva. Que yo me mueva. Para poder cambiar la realidad. A la verdad. ¡Aplausos! Aplausos. Ser producto del producto. Lista de contacto. Presentar el negocio. Utilizar las herramientas. Crecimiento personal. Esa es la única herramienta que tú necesitas para avanzar, para ir cubriendo esa construcción. Cualidades de un constructor, visión clara. Un constructor no puede realmente hacer ni ningún, o sea, llevar a cabo ningún plano a lo que es realmente ya construir una pared, construir, no sé, tal vez una estructura, sino ningún. Si realmente no tienes claro qué es lo que vas a hacer, tú mismo pasas en tu proyecto, debes tener claro a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, porque recuerda que eres el que marca el camino. No te debes desfocar, debes tener el mente muy bien rígido, con una visión totalmente clara. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Regálame la imagen por favor Regálame la siguiente imagen por favor El sistema El sistema es el que me va a ayudar a hacer esas acciones diarias ¿A través de qué? ¿Todos conocen el sistema? ¿Y saben lo poderoso de qué? Soy fruto del sistema El sistema es eso Que me hiciera todos mis miedos Aquí estoy sudando, tengo susto Tengo las manos frías, me tiemblan las rodillas Pero estoy aquí ¿Y saben cuánto? Porque vale la pena ¡Vale la pena! Ese es el primer tema Ese es el que me harás hacer la libertad Ese es el que yo estoy aquí Y que mi equipo está trabajando en Cali, en Bogotá Hoy en Regional, Sierra de Regionales Ya están tan felices No están tristecitos porque no están Simplemente voy a empezar Tan dispensada Porque ellos ya saben brillar con nuestro ojo Regálame la siguiente forma Liderando Te preparas Realmente para eso Vences todos esos miedos Todos esos paradigmas Todos esos yo no puedo 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 Regálame la siguiente Regálame la siguiente forma Yo quiero que hoy Tú te visualices en ese panorama Finalmente puedas Analizar Cuál es ese panorama Que estás viviendo Tal vez Se han deudas No es fácil Realmente no es fácil Pensar en abundancia Cuando tu milletera estaba vacía No es fácil Realmente creer Que puedes mostrar un negocio Millonario Teniendo hambre Cierto que no es muy fácil Pero Lo único que tú vas a visualizar Es que mañana te pude Porque lo estás garantizando A través de tus acciones Esa siembra que haces todos los días En una persona Sin esperanza Una persona que no haya posibilidades Para cambiar esa red de láctima ahora Pero no puedes parar No se vale parar Yo me sentía Regálame la siguiente forma Y me estabilidad personal Yo me sentía así Me sentía que En muchos momentos Ni siquiera era capaz de pararme en la cama Sentía que no valía la vida Que realmente No había por qué A pesar de que tenía mis hijos Por eso Nunca he puesto Como por qué Mis hijos Porque mis hijos son mi responsabilidad Pero no son el por qué Realmente El por qué Es saber cómo te sientes Eres tú Porque si tú Porque si tú estás bien Como estás tu alrededor Ve 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 He Ve 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 Voz Ve 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 Porque todos los que están aquí Y que ya hacen parte de esta oportunidad No son los mismos Hoy que cuando pagaron Cambió Cambió tu manera de pensar Por eso cuando llegas a tu empleo Dices ¿A qué vas a cabo? Me quiero ir No me quiero quedar aquí Yo lo sentía Lo sentía cuando tenía que contestar el teléfono Atender un cliente Yo ya no quería eso Porque sabía que tenía que hacer algo que no me gusta Decirle tal vez una mentira Sacarle una excusa Porque si trabajo no está Eso no me gustaba Porque ya había cambiado mi forma de pensar Y empezaba a cambiar mi forma de sentir Empezaron a importarme las personas Que estaban a mi alrededor Empezaron a importarme Dejé de vivir la vida de otros Para vivir la vida Dejé de sentir esa insatisfacción Con la que tú tal vez Te tienes que enfrentar a diario Escasez No quería más escasez en mi vida Así como tal vez tú lo sientes Pero tú eres el único capaz de cambiar eso Nadie más lo va a cambiar por ti Te pueden estar regalando Con qué pagar tus deudas Y eso no va a ser suficiente Para cambiar tu equipo Porque eso es como ponerle una punta A media Si realmente No haces el proceso adecuado Eso vuelve y se abre Y tal vez se va a abrir peor Y tal vez se siente Así se siente Cuando otra persona trata de solucionar Pero cuando tú le muestras Es que él lo va a hacer Con tu ayuda Pero él es el que se tiene que mover Para que pase Es diferente Y quiero mostrarles un poco De cuál era mi panorama Dame la siguiente por favor Ese era parte de mi panorama Ahí yo estaba embarazada En el segundo ritmo Y miren la alegría que tenía mi hija ¿Ves? Tú marcas La vida de tus hijos Siempre estás triste ¿Cómo crees que me vas a sentir tu vida? ¿Y cómo crees que Que va a sentir que es tan evidente? Si has estado embarazada La margen de mí La tristeza De llegar todo el mundo ¿Cómo crees que va a estar? No vale la pena realmente Marcar nuestra mano De esa manera Por eso hoy es el momento De tomar decisiones Y sobre todo acciones Porque una decisión Sin una acción No funciona ¿Ya? Tal vez nos quedamos paralizados Mirando En tal vez Como hubiera podido ser Para ir a tener Hacerla Dame la siguiente por favor Conocer personas famosas En medio De tu trabajo Es increíble Pero para mí Prácticamente Me tuvieron que moverme Y me tomaron las fotos Porque yo sentía Que no hacía parte De una foto No me gustaban las fotos No me gustaban Yo salía de Pasos con mis hijos Y les tomaba fotos A ellos Y yo jamás me entendía Porque sentía Que no hacía parte De él Se sentía fuera Y en ese momento Pues me ayudaron A pagarme la silla Porque estaban En una serie de ruedas Para que me tomara Y así Me tenía que destinar Porque no podía Usarlo Dame la siguiente Tenía que trabajar Desde la cocina De mi casa Porque tenía Ambas piernas Con lesiones En la rodilla Y un brazo Pero Tenía que trabajar Había que garantizar El plato de comida Había que garantizar Que realmente Hubiera con qué Pagar el comida Había que garantizar Que garantizar Y yo estaba cansada Y yo hice esa palabra ¿Sabes? Estaba cansada Eso no me llenaba Eso me hacía Como si tuviera Un bulto de papas En la espalda Y que en vez De irse alivianando Era como si le pusieran Otra encima No valía la pena Eso Pero Pero solo tú Tienes la posibilidad De cambiar ese panorama Y ahora Que la seguía Llegó todo Cambió el panorama Me río, ¿no? Aprendí a sonreír Muchachos Aprendí a sonreír Gracias a cambiar Pero no una sonrisa Feminina Era una sonrisa Que salía del alma Porque te cambia El panorama Dios Ya no tenía chores Ya no tenía que ir así Y no tenía que ir así Me podía decir Como yo quería Dios Por primera vez Porque al cambiar mi vida Le di la posibilidad A más de 300 personas Que cambiaron su vida Estos son mis hijos Son mis amores Y sonríen Sonríen Gracias a que tu mamá Hoy sonríe Gracias a que hoy Podemos demostrar a ellos Que en medio de la imposibilidad Sí se puede Simplemente tienes que moverse Nada que lo regala ¿Cuál es la invitación? A que seas valiente A que realmente Le marques el camino A muchas personas Porque tienes todo Para hacerlo Y a veces Ya te pagó Ya te entregó La plataforma Para que construyas Te dio el mejor material No vence Es un material Que no vence Y que va a ser sólido Porque va No solamente Alimentar tu vida La de tu familia Sino la de millones De familias Solo si tú lo decides No para vos Pereja Para mí la verdad Es un orgullo Poder estar con ustedes Gracias Por haber compartido Conmigo este espacio Gracias por haber Aguento su corazón Sé Que a partir de hoy Su vida Y a nuestra familia Solo si usted Lo decide Y toma la acción Correcta Va a cambiar Y va a trascender Como realmente Usted se lo merece Muy buenas tardes Es el café